¡Cinema Averno, toma uno! ¿Listos? ¡Acción! En esta novedosa cinta, que es igualita a todas las demás, los Alaventiers vuelven a reunirse por benésima ocasión para luchar contra su peor enemigo, Amlos, quien está tratando de lograr la cuatro gema, antes de irse a descansar a Palenque. Los Alaventiers, Alito Man, Torpe y Chulk, junto con su aliado Claudio Man, lo han intentado todo para derrotar a Amlos, pero nada les ha funcionado, ni su alianza, ni la iberósfera, ni las columnas de Enrique Krause. Así que ahora se han unido a un superhéroe, superpatético, Capitán Almárico. Pero el malvado Amlos les ha tendido una celac, digo, una celada, y siempre con un chasquito de su dedito desde la mañanera, elimina a media oposición y manda a los Alaventiers, Alaventiers. Nuestros pobres superhéroes ya no saben si pelear por la revocation of mandate o no. No se pierdan esta emocionante aventura que se hará en cartelera durante muchos meses. Hasta aquí esta emisión de Cinema Verde. Recuerden que el cine se ve mejor sin nachos. Nos vemos en la pantalla. ¡Corte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!